Andy Kuznetsov recibe importantes figuras para el debut de PH, Podemos Hablar. El conductor vuelve con todo en una apasionante noche de sábado, los sábados por la noche ya tienen su sello. Andy Kuznetsov y PH, Podemos Hablar lograron consolidar un ciclo en los últimos años y es un éxito de TLF. Después de una ardua negociación, Andy Kuznetsov regresará a la pantalla del canal de las pelotas y, de cara a una temporada que promete de todo, el animador ya tiene definido quienes van a acompañarlo este sábado a las 10 de la noche horas. Según ha informado en las últimas horas La Nación, Andy Kuznetsov abre la temporada de PH, Podemos Hablar con Paula Chávez, Abel Pintos y Damián Betular, estrellas siempre relacionadas al canal. Además, dos figuras que se consagraron en Gran Hermano van a pasar por el programa del histriónico periodista. Julieta Poggio, quien brilla en la calle Corrientes con Coqueluche, y Marcos Ginocchio, ganador del reality, estarán en el ciclo de TLF. La vuelta de Andy Kuznetsov es muy particular, porque tendrá fuerte competencia. Alejandro Fantino estrenará en el 9 un ciclo de entrevistas a partir del 30 de septiembre, polémica en el VAR, en América TV, se destaca los sábados por la noche, y se espera el estreno de Mirka Legrande en el primer fin de semana de octubre. Una previa más que buena. Según han informado en las últimas horas, TLF va a hacer una importante apuesta de cara al estreno de la nueva temporada de PH, Podemos Hablar. Desde la cuenta de Twitter Foro Medios, se ha informado que este sábado, a las 8.15 de la noche horas, la señal de Martínez volverá a emitir la querida película Esperando la carroza.